Esta tarde de viernes en Colombia avanza la segunda jornada del día sin IVA y hasta el momento pues las aglomeraciones no se presentan al menos en lo que tiene que ver con el Valle de la Urrá. Allí en el sur, una de las concentraciones más importantes de grandes comercios, se mantuvo el pico y cédula y se limitó la compra presencial de electrodomésticos y de tecnología. Eduard Rendón, ¿cuál es el panorama en esta zona en el segundo día sin IVA? Buenas tardes. Carlos Ignacio y televidentes, muy buenas tardes. El panorama es completamente diferente a la primera jornada de día sin IVA que se vivió el 19 de junio. Esto gracias a las medidas tomadas por las administraciones municipales y también porque muchos comercios que en esa fecha abrieron a las 12 de la noche, esta vez usaron su horario habitual. Así se veían las entradas de los comercios durante el primer día sin IVA, con largas filas. Y esta es la imagen que apreciamos hoy, poca afluencia de clientes. Ha disminuido más de un 50%, pues no hay ni diferencia, la vez pasada había más cantidad y había mucho más gente. La diferencia la valencian los transportadores. Ha disminuido el servicio en comparación al viernes anterior y la verdad es que ha estado un poco disminuido el movimiento. La disminución de personas le ha dado orden a la jornada para compras sin impuesto. Se nota el orden en los pasajeros, porque ya está ahora, en el tiempo anterior, en el anterior día sin IVA, ya uno ha estado, se había ido con cara de ella. Entonces está muy organizado porque ya todavía no ha empezado la gente a salir, a la cual el almacén, porque ya hay mucho orden para ingresar y para salir. No, está muy tranquilo, afortunadamente hoy sí se ve más organización, porque antes sí estaba más desorganizado todo acá. La compra de electrodomésticos, computadores y equipos de comunicación se debe hacer por internet. Para la jornada se mantiene el pico y cédula. Para acompañar esta jornada de día sin IVA, las autoridades dispusieron de varios agentes de la policía, además de un monitoreo constante a través del puesto de mando unificado. La policía intensificó su presencia en los 10 municipios del Valle de Aburrá. Vamos a tener más de 2.500 policías con el personal del modelo y especialidades que vienen acompañando tanto la actividad económica como la actividad principalmente de la contención del COVID-19. Las autoridades brindan apoyo para las compras por internet. Vamos a tener personal especializado en investigación de ciberdelitos con el fin de asumir de manera inmediata cualquier actividad delictiva por medio de las redes o las plataformas económicas que están siendo el día de hoy utilizadas. A través del puesto de mando unificado se monitorea la situación en los comercios. Estas medidas también acompañan a las tiendas que podemos encontrar en los barrios o aquellos que de pronto también venden este tipo de elementos. Las medidas son para todos. Los controles son con el fin de evitar la propagación del coronavirus. Estamos presentando unos incrementos y lo que queremos es evitar que se nos salga de las manos. Se han tomado todas las medidas en Medellín. Las autoridades insisten en el uso del tapabocas y el distanciamiento social. Carlos Ignacio, la Policía Metropolitana dispuso de personal para acompañar a 29 grandes superficies de comercio durante este día sin IVA.